Saludo cordial amables televidentes, bienvenidos a otro espacio más de La Voz del Pueblo, un programa que busca es ayudar a solucionar las diferentes problemáticas, las necesidades de nuestra comunidad. Hoy en nuestro espacio vamos a hablar frente a la situación de los derrumbes que se han presentado desde el mes de diciembre hasta la fecha que no se han levantado entre la vía de Samaniego-Túqueres. Más de 150 derrumbes son los que están sobre la vía y lógicamente impidiendo el paso normal de los diferentes vehículos de las personas que transitan a diario en este sector. Han habido muchos accidentes, han habido personas que se han visto afectadas por este problema de la vía en nuestro municipio de Samaniego. Y algo importante que ustedes conozcan, que la administración municipal no puede invertir recursos en esta vía ya que es una vía nacional. Esto le corresponde a envías, a la gobernación de Nariño, pero lógicamente hay avances por parte de las autoridades porque han estado al frente ofreciendo información y han desplegado información hasta a estas entidades para que se apresuren y lógicamente hagan ese trabajo de limpieza de esta vía, ya que se puede deteriorar, se puede acabar, se puede dañar. Iniciamos entonces, amables televidentes, con este espacio de La Voz del Pueblo, el programa informativo de Samaniego Televisión. Bienvenidos. Vamos a iniciar entonces, amables televidentes, en el programa La Voz del Pueblo, escuchando a los transportadores, las personas que utilizan esta vía, como es Samaniego Túqueres. ¿Qué nos dicen para La Voz del Pueblo a través de este espacio de Samaniego Televisión? No, esa vía está muy feo, mucho derrumbo, hicieron esa pavimentación, está muy feo, ya para unos dos meses lo que va a esa vía, sí. Accidentes, accidentes, pues, no se ha escuchado, pero así como está esa vía, no rinde tampoco, uno se escapa a voltear en esos carros. De Túqueres, Ramiro Chaucanés, pues, sí, hay partes que está buena, hay partes que no están en perfectas condiciones para andar. Pues, sí, que le pongan cartas en el asunto, nace desde diciembre ya, ya vienen siendo como tres meses que no le ponen cuidado a eso. ¿Es peligroso? Claro, entre todas las horas de la noche, así mismo hay carros que bajan la velocidad. Y también es muy peligroso, tanto para el que sube como para el que baja también. Pues, que tomen las medidas en el asunto y que hagan arreglar, porque de igual, me imagino que para eso hay fondos, para las carreteras. Porque de igual uno, como le digo, como ciudadanos estamos pagando impuestos y yo no creo que esa plata se pierda. O sea, se hagan los, quien dice, los dueños de eso, porque igual a ellos no les corresponde. Trabajamos en Tastúqueres. ¿Su nombre? Francisco Casanova. Esa carretera está en pésimas condiciones. Nosotros queremos hacer un llamado a las autoridades, a los alcaldes de aquí de Samaniego, de Huachavés, de acá de Providencia, pues que por favor nos colaboren, mire que ya ha habido choques, hemos compañeros que ya han dañado los carritos ahí. Todos los carros están prácticamente por debajo dañados. Nosotros queremos que por favor, pues los docentes de acá, de acá del municipio, pues se pongan las manos y ponernos a la obra y por favor nos colaboren con eso, mire que esta semana hubo un accidente con un muchacho también en una moto, casi se mata el muchacho que iba a ir con la esposa y nosotros queremos que nos colaboren en esa cuestión. Nos ha tocado parar porque muchas veces, hace como unos 15, 3 semanas, nos tocó irnos por Liascual, nos ha tocado irnos por Providencia, mire que yo me caí una piedra en el parabrisa de otro carrito que tenemos, también se hace parabrisa y eso usted sabe que eso no lo responde nadie a uno, sino que uno por servir a la gente tiene que irse por donde lo más feo que hay por acá, en esas carreteras que son destapadas, usted sabe que eso es para camper, nos toca meter con nuestros carros por allá. Pues los usuarios dicen ahorita, pues, que por qué eso no hace nada, que nosotros, qué podemos hacer los transportadores, pues mire, pues que nosotros eso son cuestiones del alcalde, porque nosotros para hacer un paro, nosotros mismos nos hacemos el daño. Aquí los entes, el alcalde, aquí la, la, de pronto gobernación o envías, las personas que trabajan en esa carretera, nos pueden colaborar en eso, pero mire, pues que nadie ha hecho nada. Señor, yo le pido, pues, por favor al señor alcalde que de pronto, Dios no lo quiera, pase un accidente grave, entonces cuando ya hay muertos, cuando ya hay personas que estén, que queden en grave estado, ahí sí comienzan a hacer las cosas, pero ahorita que es malo, que no ha pasado nada, pues los accidentes así han habido pequeños, los, los carros que se andan ya no más, pero por la cuestión de eso, que no queremos que pase a mayor, es que por favor nos colaboren con la carretera. No, ahorita no estamos gastando una hora, estamos gastando una hora, pero esa parte de lo que es de Balalaica para arriba, tenemos una sola vía no más, hasta el, hasta el, hasta el sitio determinado o así. Hemos contado más de 130 derrumbos que tenemos ahí. Y bien amables televidentes, ahora conozcamos también lo que nos informa el señor Javier Andrade, quien hace parte de la cooperativa COP de Sam Samanigo, que trabaja diariamente en el mantenimiento de la vía, es la vía que comunica hasta la ciudad de Túcares y lógicamente, pues, que hay que utilizarla para llegar hasta la capital del departamento de Nariño, en la ciudad de Pasto. Entonces, esto fue lo que nos dijo, lo que nos informa para el programa La Voz del Pueblo, referente a este tema, los derrumbes que se han presentado en más de 150 desde el mes de diciembre. Escuchemos. Bueno, muy buenas tardes para toda la comunidad de Samaniego y todas las personas que escuchan y que miran el canal local, el Sate del Samaniego Televisión. Sí, miramos que la carretera Túcares-Samaniego, la 1702, aún presenta los derrumbes que estaban desde diciembre, ¿no? Están ahí en la vía. Se hizo desalojo de algunos derrumbes de ellos, pero por motivos que explicábamos el otro día, la anterior entrevista, nos damos cuenta que el recurso que el Instituto Nacional de Vías maneja para el desalojo de derrumbes tuvo que ir a otra vía, que es la carretera Panamericana, desde Chachahuí hasta el Cauca. Esa carretera tenía más complicaciones por derrumbos, entonces tuvieron que, de esos recursos que estaban para la Túcares-Samaniego, tuvieron que desplazarlos hasta esa vía y lastimosamente esos recursos se acabaron, porque como explicábamos, ese recurso viene durante todo el año, ¿no? En estos días abren el proceso solicitatorio para ver qué contratista o qué ingeniero gana ese proceso solicitatorio y es donde adjudican ese contrato de monto agotable y en ese momento es donde empiezan a hacer el desalojo de derrumbo. Pues, pero, lastimosamente, el contrato de monto agotable aún no abre la licitación pública, el INVÍAS. Estamos esperando que abran ese proceso para que se empiece y el ingeniero que gane haga lo posible para mandar a hacer el desalojo de derrumbes. Precisamente el día de ayer, estuvo un ingeniero de INVÍAS, Bogotá, mirando cómo está la vía, ¿no? Miraron, tomaron fotografías, estuvieron hablando con algunas personas de la alcaldía y yo creo que explicaron qué es lo que van a hacer. Igual, como les digo, ¿no? Esa persona lleva ese informe al INVÍAS Nacional donde ellos son los que tienen que mirar qué correctivos toman y qué se va a hacer en cuanto a los derrumbes, ¿no? Por parte nuestra, por parte de la Cooperativa de Trabajo Asociado de San Samaniego, si se dan cuenta, nosotros estamos haciendo el despeje de los derrumbes pequeños, metiendo aguas salidas en las cunetas, todo eso. Con los derrumbes grandes, a nosotros nos queda muy difícil por el volumen de cada derrumbe, nos llevaríamos meses haciendo esa actividad y descuidaríamos las demás actividades que nosotros tenemos. Entonces, es muy difícil que nosotros nos pongamos a hacer desalojo de los derrumbes grandes. Entonces, por eso, los ingenieros que nos dan la orden a nosotros, es la orden que tenemos, ¿no? Desalojar los derrumbes pequeños y los grandes es para maquinaria porque no hay otra forma. El último conteo que hicimos, hay alrededor de 150 derrumbes, ¿no? Contando derrumbes pequeños, derrumbes grandes. Hay más o menos 150 derrumbes, fue el último conteo que ahí se hizo y el volumen es demasiado alto, ¿no? Es demasiado alto que el volumen que se está hablando en los derrumbes. Hay un derrumbe que más o menos tiene unos 150, 160 viajes de volqueta. Entonces, empezando por allí, ¿no? O sea, la cantidad es muy grande. Entonces, por ello, o sea, lo que ahorita ya esperamos mucho, esperemos algo más para que se empiece con el desalojo del INVIAS, ¿no? Esperar que ese contrato de monto agotable salga rápido, lo adjudiquen y se empiece con el desalojo de derrumbos, que eso es lo que la comunidad que se transporta sobre la vía Túcar de Samaniego y nosotros también estamos esperando eso, ¿no? Porque la actividad nuestra, miren, si se dan cuenta, la rocería está colgada de Túcar de Samaniego. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en actividades diferentes a esa. Entonces, la gente está esperando que se desalojen los derrumbos, que los saquen. La gente a nosotros nos pide el favor porque nos sacan, que colaboren, que eso, que lo otro. Pero se sale de nuestras manos, ¿no? Y la gente tiene que entender eso, ¿no? Se sale de nuestras manos porque se necesita, como dices tú, maquinaria pesada para hacer el desalojo. Claro, mira, los derrumbes están todos señalizados, ¿no? Cinta de protección para señalizar los derrumbos para que la gente tenga cuidado. Y mira, y se presentan derrumbes es por la imprudencia de los mismos conductores, ¿no? Pero sabemos que hay derrumbes que están en curva, que son peligrosos, y nosotros estamos haciendo el tráfico diariamente, ¿no? Uno más o menos ya sabe dónde están los derrumbes. Pero a veces, por afán, porque salió tarde, porque se durmió por muchas cosas, la gente empieza a correr sobre esa vía. Y sobre todo en el tramo de Balala y Casaguasí. El tramo que está muy complicado por los derrumbes. Si nosotros nos damos cuenta, la vía está a medio carril de Balala y Casaguasí, ¿no? Entonces, lo que se le pide a los conductores, es por favor tener mucha prudencia. Demasiada prudencia en esa vía. Sabemos que la vía está mala, que están malas condiciones, y nosotros, si yo me voy a alocar en la vía andar, seguro que voy a tener problemas, voy a tener dificultades, voy a tener accidentes. Entonces, parte de nosotros, de ser responsables nosotros mismos, cuando nos estemos desplazando por esa vía, ¿no? Ser responsables, tener mucha responsabilidad, los conductores de buses, de taxis, o sea, es la vida de ellos y la vida de los pasajeros, ¿no? Entonces, ser responsables en ese sentido un poquito también, ¿no? Mira, nosotros estamos en contacto permanente con el ingeniero Nixon, ¿no? Él, si nosotros nos damos cuenta, en la entrevista anterior que me hiciste, le agradecía y le reiteraba los agradecimientos a él, él ha estado colaborando mucho en ese sentido. Saber que la carretera Túcar de Samaniego, y Samaniego especialmente, solo tiene 5 kilómetros en esa carretera. La que más kilómetros tiene, y la vía que está en mal estado, es el tramo de Guachavés, ¿no? Pero lastimosamente de Guachavés no ha habido nada. No nos han colaborado en ningún sentido. O sea, como le digo, reiterar los agradecimientos al alcalde, al arquitecto Nixon, que él se ha estado presente en eso, ¿no? Ha estado pendiente de cómo está la vía, no solo porque harán fiestas, en estos días también ha estado preguntando que cómo está la vía, que qué se puede hacer, ¿no? Entonces, como le digo, agradecerle a él y saber que él sí está pendiente de nuestra vía. Muchos alcaldes que pasaron, yo llevo 16 años trabajando en esa carretera, y él fue el primer alcalde que ha estado pendiente de la vía, cómo están las cosas, cómo va, y como te digo, agradecerle a él por eso, ¿no? La carretera la maneja directamente el Instituto Nacional de Vías, y si los alcaldes se meten a trabajar o a hacer, o a meter maquinaria allá, de pronto van a tener dificultades, ¿no? Entonces, por ahí es un poquito difícil. Lo otro es que la gobernación, que los alcaldes de Túcres, Amaniego y Guachavés, se unan, y ellos podrían hacer la solicitud a la gobernación para que desde allá se nos colabore, como fue el caso del derrumbe del 28 de diciembre que mandaron la maquinaria de la gobernación, ¿no? Sí, o sea, de parte de los micros que trabajamos en la Túcres, Amaniego, agradecerte a ti por estar pendiente de la vía, por la información que les estás dando a las personas que se movilizan sobre la carretera 1702, la Túcres, Amaniego, pedirles nuevamente el favor, ¿no? Ya esperamos mucho, tengamos paciencia, los derrumbos se los va a desalojar, y seamos prudentes cuando estemos transitando por la vía, tener mucha prudencia, como les decía, ¿no? Si voy en mi vehículo particular, soy yo el que voy en ese vehículo, sé qué es lo que hay en la vía y voy a ser prudente al andar. Si soy un conductor de servicio público también, ¿no? Es la vida de los pasajeros que van en ese bus, es la vida del conductor. Entonces, tener paciencia, tener mucho cuidado, y como les digo, ¿no? Nosotros, como trabajadores de la carretera, estamos haciendo esfuerzos diarios para tener esa carretera en buenas condiciones, ¿no? El clima de pronto, en lo que es tapada de huecos, no nos facilita, porque ha estado lloviendo mucho, nosotros tapamos huecos que al otro día están desapados por la lluvia. Como les digo, tener mucha paciencia, nosotros estamos haciendo los mejores esfuerzos para tener esa carretera en perfectas condiciones, pero muchas veces hay factores externos que hacen que no se pueda, ¿no? A continuación, el señor Osvaldo Bastidas, quien es coordinador del Consejo Municipal de Gestión de Riesgos y Desastres, a Maniego, también le preguntamos cuál es el papel que cumple frente a esta situación de emergencia que se está viviendo en la vía de Samaniego-Túqueres frente a los derrumbes, más de 150 presentados sobre esta vía. Escuchemos y miremos qué es lo que nos dice para la voz del pueblo. Sí, como coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo, hemos adelantado varias acciones. Lo que me compete a mí tiene que ver con el informe a la Oficina de Riesgos del departamento, se lo ha hecho paulatinamente cuando ha habido taponamiento de vías, eso se hace prácticamente todos los días, estos reportes, ellos conocen, y después se eleva a unas actas. Pero no solo es el elevar a un acta, sino que nosotros hemos estado acosando rápido a envías para que se haga evacuación de todos estos derrumbos que hay en la vía Samaniego-Túqueres. Es así que tuvimos unas acciones, que fue la del 27 de diciembre, solicitar para que manden una retroexcavadora que se la trajo desde el municipio de la Cruz Nariño con la gobernación y fue que se dio ese paso provisional en el derrumbo que había por el sector del 33. Posteriormente, de acá de administración y con ayuda de algunos ingenieros, se ha estado enviando maquinaria para hacer pasos transitorios para que no esté totalmente tapada la vía. Nosotros como municipio no podemos invertir recursos porque se comete un peculado y al cometer este peculado, pues prácticamente sería el alcalde el que entraría a ser sancionado. Pero sí hemos adelantado varias acciones. Es así que en esta semana nos visitaron los ingenieros de INVÍAS a nivel nacional, ya el que viene a ser, el que vino a verificar la cantidad de derrumbos que había y con el interventor de la vía también del departamento de INVÍAS también estuvo acá y pues pudimos conversar con el ingeniero pues las noticias no son muy halagüeñas porque dice que eso se tiene que someter a una licitación por la cantidad de derrumbos que entonces tiene que, porque esto ya prácticamente son los recursos son muchos los que se van a invertir en evacuar estos derrumbos y se somete a una licitación. Y para estas licitaciones no se las hace de un día para otro. Se puede demorar un mes, mes y medio o máximo dos meses. O sea que no son muy halagüeñas las noticias que nos dio el ingeniero y que es un proceso que no lo pueden obviar. ¿Sí? No se puede enviar la maquinaria evacuarla y después hacer la licitación. Primero es lo primero y más aún, como él me lo dijo, con este escándalo que ha habido de Obre de ECH prácticamente los tienen manos cruzadas y todo hacerlo bajo la legalidad. Entonces, pero por lo menos ya estuvo haciendo la visita acá, ya se va a elevar los pliegos para que hagan la, suban a la página y sea ya quien vaya a ganar esa licitación uno de los ingenieros puede ser de cualquier parte del país. Pues prácticamente todo esto se eleva al nivel de la Oficina de Gestión del Riesgo del Departamento. Cada quien hace su informe, nosotros lo hacemos, pero también lo hace TUCRE, lo hace Providencia, perdón, lo hace Guachabés, Providencia no, porque ellos tienen otra vía, pero es Samaniego, Guachabés y TUCRE somos los que más afectados estamos en el sector, pero siempre se ha estado haciendo. Pero la gobernación tampoco puede ingerir porque es una vía de primer nivel, entonces ellos dicen también pasan la pedrada a Invías, que es una vía nacional y también ellos dicen pues que están acosando que esto se haga. Personalmente lo he hecho varias veces, he estado en la gobernación, pero ellos también me dicen lo mismo y ellos solo llaman a los ingenieros de Invías y ahí ha estado en el proceso. Por lo menos valga la redundancia, ya estuvo aquí el ingeniero que vino desde Bogotá y ya prácticamente la licitación se va a abrir para botar la cantidad de derrumbos que hay en la vía Samaniego. El peaje, se paga un peaje que es en la vía Pasto y Piales, ni siquiera es la vía Pasto-Tucre-Estumaco, Pasto-Tucre-Samaniego. O sea, como es una vía nueva, pues eso sería otro motivo de discusión, pero realmente en el Samaniego-Tucre-Estumaco no hay peaje, entonces no está dentro de la... Eso mismo me explicó el señor, no es dentro del mismo plan vial que ellos tienen para la tarifa del peaje. El peaje que cubre es Pasto y Piales, ¿sí? Eso es lo que me explicaba él y por eso esa vía tiene un consorcio del sur, si no estoy mal, que es el que está encargado de tener la grúa, tener ambulancias y cualquier problema que pase en esa vía lo están habilitando ahí mismo. Y finalmente el Secretario de Obras Municipal, Carlos Ruález, también preocupado por esta situación, ha tenido un papel importante dentro de la colaboración por parte de su Secretaría para así ofrecer también la respectiva información hasta envías, hasta la Gobernación Nariño, y que sean ellos que le coloquen los ojos a esta situación tan difícil que están viviendo en los últimos días durante estos meses el transporte, el tráfico vehicular entre Samaniego y Túcores. Entonces, Carlos Ruález, nos amplía esta información. Sí, muy buenos días. Toda esta cantidad de derrumbos que se presentan en esta vía de alguna manera afectan el peso de los derrumbos toda la tierra encima y ya prácticamente desde diciembre. esto de alguna manera afecta la estabilidad de la vía, de algunos muros de contención y sobre todo la capa asfáltica. Sí, también pues que es complicado porque al momento de remover los escombros, los derrumbos, se puede estar afectando también de alguna manera el asfalto. En diciembre, a partir del 28 de diciembre, que fue el primer derrumbo que se presentó en el kilómetro 22, creo que es, un poco más abajo, antes de llegar a, en el sentido de Samaniego, Túcarres, antes de llegar a Ola Laica, se presentó un derrumbo bastante considerable. Desde ese día, el municipio de Samaniego es el único municipio que ha estado, pues, de alguna manera prestando ayuda, pues, para dar un, eh, vía, ¿sí? Es muy difícil, pues, obviamente, como todos conocen, invertir recursos porque del municipio, pues, es algo ilegal que no se puede hacerlo porque, pues, no, no es, es en otro municipio, prácticamente es el municipio de Huachavés. Entonces, a Maniego no puede ir a invertir recursos en donde no le corresponden. sin embargo, de alguna manera, eh, se envió una maquinaria, pues, para tratar de, de, de resolver esta problemática. Eh, lo mismo se hizo otros, después de enero, también que, por la fuerte ola invernal que se presentó esos días, eh, también se estuvo presto, pues, colaborando, de alguna manera. Eh, lastimosamente, pues, nos dejaron solos. Eh, no tuvimos el apoyo de, de los otros municipios, que también, pues, deberían hacerlo por obligación, además que, pues, es en territorio de ellos. Eh, lastimosamente no tuvimos ningún tipo de ayuda. Eh, pues, por parte de Secretaría de Obras, eh, y con el alcalde, se, 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 pues, se tuvo contacto directo con INVIAS y con la gobernación de Nariño. La gobernación de Nariño manifiestan que toda la maquinaria la tienen en el norte de Nariño. Pues, ya hemos hecho el llamado, eh, que, pues, que nos miren también, pues, que, que echen la miradita acá, a, a estos municipios de acá, porque no, Nariño no es solamente el norte, los municipios del norte. Entonces, pues, también, creemos, pues, ya, ya hemos tenido comunicación con ellos. Eh, ya hay la, 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 eh, la voluntad también de, hay que reconocerles también, pues, que por parte del secretario de, de infraestructura, el doctor, eh, Diego Legario, eh, ya están, ya, pues, se están poniendo al frente también, pues, para, para darle solución a esto, a estas, a estas vías. que no solamente es la, la vía principal, sino también tenemos vías departamentales y vías terciarias. También se, se hizo un informe, eh, se contactó, pues, directamente con Envías Nacional, cual el día de ayer, eh, estuvieron acá en Samaniego, haciendo la visita, recorriendo, el sitio afectado, eh, si es preocupante lo que ellos manifiestan, porque dicen que los recursos de monto agotable, que se tienen para, para este tipo de vías, eh, no les han girado, pues, a Envías Regional, Nariño. Entonces, pues, ellos no pueden hacer la contratación. Ellos, pues, según manifestaban, que no era, no se imaginaban, pues, la magnitud de los derrumbos, pensaban que eran tres, cuatro derrumbos, pero ya haciendo el recorrido, se dieron cuenta que es de gran magnitud lo que está sucediendo con este tipo de, de afectaciones. Eh, pues, eh, teniendo en cuenta que es una vía, eh, nueva, prácticamente, los cortes que le hicieron, en muchos de los sectores, de alguna manera desestabiliza el terreno, eh, y por eso, pues, también, ayudado con lo de las lluvias, entonces, siempre se presentó, este, estas dificultades. Eh, nos dicen de Envías Nacional, que, pues, ahorita, pues, con la cuestión del, del estatuto anticorrupción, todo eso, digámoslo así, los, 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 tienen marchando derechito, pues, como dicen, la, como se dice vulgarmente, eh, entonces, en este orden de ideas, ellos nos manifiestan, que, la licitación, ya inicia, estos días, inicia la licitación, eh, pero, más o menos, se demora dos meses, o sea, imagínense, que todavía tenemos, dos meses más, el problema, lastimosamente, eh, les habíamos, habíamos hablado con ellos, en el sentido, de que, pues, es una vía nueva, que prácticamente, no la hemos podido disfrutar, ni, digámoslo así, no la hemos podido estrenar, debidamente, eh, estamos circulando, por un solo carril, entonces, pues, eh, si les habíamos solicitado, pues, que traten de, de darle un manejo, como un poquito, de más, agilizar un poco las cosas, pues, para solucionar, definitivamente, ese inconveniente, eh, nos manifestaban, que este tipo de, de derrumbo, se van a seguir presentando, por la desestabilización, de, de la montaña, pero, pues, lo importante, es que, ya tienen conocimiento, de primera mano, eh, eso era lo que queríamos, que ellos vengan, visiten, Samaniego, se den cuenta, no por fotografías, por informes, pero entonces, ya, de alguna manera, pues, ya, ya, sabemos, pues, a qué es lo que nos, nos atenemos, con invías, que es lo que, ellos manifiestan. Despedimos nuestro espacio, por el día de hoy, esperamos nuevamente, tenerlos, para el próximo espacio, donde estaremos tocando, más temas, de interés, para nuestra comunidad, samaniguense, cámaras y edición, James Alexander Bastidas, con mucho gusto, en la presentación, conducción, Hicklin Estrada, que tengan un resto de día, muy feliz, hasta pronto amigos. Hicklin Estrada, Hicklin Estrada, Hicklin Estrada, Hicklin Estrada.